Vamos a conversar con la doctora Diorga Medina Hoyos, ella es decana del Colegio de Enfermeros de Cajamarca. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Rodolfo Lara. Es un gusto saludarle a sí mismo a los televidentes que ven este programa en su informativo. El gusto es nuestro, decana. Primera pregunta, quiero saber cómo está el tema de Cajamarca, porque hace ratito escuchaba la declaración del doctor Rodolfo Cruz. Él es jefe, para decirlo de una manera corta, de los médicos del hospital de Lambayeque. Y me ha dado bastante pena y me ha dado mucha preocupación porque él ha estado a punto de quebrarse diciendo, tenemos camas UCI, tenemos el gas, tenemos el respirador artificial aquí, tenemos todo, tenemos las camas, pero no tenemos gente. Y lo repitió dos o tres veces en cada momento levantando la voz. No tenemos gente. No tienen médicos, no tienen enfermeras, los tecnólogos, etcétera, etcétera. Parece que ese es el problema fundamental de Lambayeque, el recurso humano. ¿Cómo están las cosas en Cajamarca, decana, por favor? ¿Cuál es la situación de Cajamarca? ¿Cómo están los hospitales? ¿Cómo están las enfermeras, los médicos? ¿Y qué está haciendo, digamos, la alcaldía o el gobierno regional para mediar esta situación? Mire, en primer lugar, en Cajamarca se ha formado un comité multisectorial donde preside el gobernador, está el alcalde, está el director de la direza, de salud, la policía y también hay una institución con redes que también está integrando. Si bien es cierto, el tema es álgido. Todos lo sentimos y lo percibimos de esa manera. Así es. Y es un tema que nos involucra a todos. Entonces, en Cajamarca, justamente, hemos conversado con el subdirector de la direza, del hospital regional docente de Cajamarca, donde nos indica que ellos están implementando 40 camas para recibir a los pacientes. Pero nosotros tenemos el ex hospital, que había estado cerrado, entonces ese se lo ha abierto y se lo ha adecuado, con camas para los diferentes tipos de pacientes. Y justamente también, si bien es cierto, hay poco, hay cuatro camas en UCI, cuatro camas en UCI, de las cuatro en UCI solo una está ocupada. Y de las cuatro en UCI también una ocupada, las cuatro están ocupadas. Pero el resto de pacientes, porque nosotros tenemos en Cajamarca 40 pacientes con la sintomatología declarado caso, ¿no? Entonces, han ido a sus casas, están en observación. Y por el personal acaba de haber un concurso para médicos y para enfermeras, para técnicos, y se han cubierto algunas plazas. No hay necesidad acá de trabajador, de personal. Pero sí, mire, está dándose un, que le digo, no sé cuándo termina de decirle, por este tema de que están viniendo de afuera los cajabarquinos. Como en todo el país, ¿no? Como en Cusco, en Guaraz. Entonces, eso sí nos preocupa, porque imagínese para, en este momento, ayer o ahora, están saliendo 300 personas. Si bien es cierto, también acá, como instituciones de la sociedad civil, nos hemos, estamos apoyando. Por ejemplo, el colegio ha dado una casa que tenemos para hospedaje. La universidad ha dado también la residencia. Pero yo creo que no va a ser suficiente. De repente, de cana, el problema no es que lleguen los cajamarquinos a Cajamarca, sino que se tienen que tomar las providencias, no sé, en la región donde se encuentren. Y cuando lleguen a Cajamarca, tanto en uno como en otro lado, las cuarentenas correspondientes. Sí, así es. Eso es lo que se les ha sugerido, ¿no? De que tiene que tomarse la prueba. Y los que no tienen síntomas, pues que vengan. Y acá están, también se ha coordinado, inclusive la clínica Limatambo está diciendo que ellos van a hacer las pruebas también para este tipo de pacientes. Sí, eso está previsto. Esperemos que no se, que no se, que digo que se altere mucho de lo que se está viviendo en este momento. Claro, claro, claro. En Lima, por ejemplo, le cuento, en Lima hay algunos hospitales, más allá de los problemas ya conocidos, de médicos, enfermeras o trabajadores que están quejándose que no les pagan marzo y mucho menos abril. Ese problema de la falta de pago, ¿será en Cajamarca? Mire, sí estaba dándose, pero hemos coordinado, por ejemplo, con el Salud que no les pagaba desde enero. Enero, febrero, marzo, estaban centrando abril. Entonces hemos presionado con el gerente y bueno, hizo la gestión y sí se les ha pagado. De repente uno que otro puede deber, pero sí se ha hecho el pago de esos pagos. Entonces lo que estamos solicitándoles también a ellos, como autoridades, es que no se vuelva a contratar por terceros, porque esos profesionales son contratados por terceros y ellos saben que no tienen ningún derecho, ningún beneficio, ni siquiera tienen nexo con la institución en el caso de su centro de resalto. Entonces también se les ha solicitado de alguna manera un seguro para que puedan atenderse, ¿no? Justo mire, y aquí habló usted de Lambayeque, ha llegado un colega acá a Cajamarca que ha sido infectado en Lambayeque. Viene por Santa Cruz y de Santa Cruz lo deriva a Cajamarca. Ese es el paciente que tenemos ahorita en Cajamarca. ¿Qué piensa usted de cómo es que el día 4 se supone que se van a soltar algunas empresas? A mí me preocupa el hecho de que eso pueda motivar más fallecidos y más infectados, pero ¿cuál es su perspectiva, la suya? Que tienen que tenerse las condiciones. Y para eso el alcalde o los del Ministerio de Salud, en este caso la direza, tienen que ver que cumplan con todas las condiciones. Una de las condiciones es usar los equipos de protección personal, porque sin eso estamos mal. Si van a ir nomás porque tienen que atender, no es así. Igual en su ambiente tiene que haber los desinfectantes, parecerse lavado de manos y conservar el metro de distancia. Pues no puede aglomerarse la gente porque ya sabemos cómo es la forma de transmisión. Eso sería lo más urgente y lo más estricto que tienen que ver los equipos de protección personal. Ahora, una impresión o una reflexión suya sobre esto. Son 45 días, hoy se cumplen, entiendo, 45 días de cuarentena y vemos que lamentablemente, por lo menos en mi impresión y la de mucha gente, el segundo martillazo que mencionaba el presidente Vizcarra como que no ha funcionado y estamos en una situación de mucha preocupación y la economía del hombre y la mujer de a pie ya tiene que empezar a generar sus propios ingresos. ¿Cómo aprecia usted el panorama? ¿Podría decir usted que esto es un fracaso del gobierno? ¿Que no es el momento de hablar de fracasos? ¿Cuál es su impresión general? Mire, acá hay dos puntos. Uno, responsabilidad del gobierno y otra responsabilidad de los ciudadanos, de la población. Yo creo que el gobierno, en la medida que está cumpliendo con lo que ha ofrecido, con lo que puede ser, con lo que corresponde. Pero somos las personas las que estamos incurriendo. Nos dan un permiso, vamos de dos, diciendo que solo una persona debe salir de casa. No estamos cumpliendo con la cuarentena. Si hubiéramos sido estrictos con esto de la cuarentena, entonces ya la curva se hubiera aplanado. Pero mira cómo estamos, seguimos subiendo. Entonces yo creo que aquí necesitamos más educación, más fuerza, más energía, porque en este tema, por ejemplo, de las personas que quieren ir a sus regiones, hay bastante desorden. En los mercados, ¿cómo se está la población? No guardan las normas que se están dando, las reglas que se están dando. Entonces somos la población también que tenemos que asumir esa responsabilidad, con mucha responsabilidad. No hay casos también que, por ejemplo, hijo médico y el papá de ochenta años paseándose por la calle, hablando por teléfono. ¿Cómo va a ser posible eso? Es también la ciudadanía. No solamente yo, es mi percepción, no solamente el gobierno echarle la cuarentena, nosotros también asumirlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y enseñar a la gente, a los que menos saben, a los niños, pero parte de nosotros, pues que somos disormales, con colas haciendo, comprando cerveza, ¿cómo va a ser posible? Entonces no respetamos la ley. Muy bien, decana, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero que no sea la primera ni la última vez. Muchas gracias, claro que sí. Muchas gracias.